Los vinos los invitan también para que bailen en su atajo, o sea, en su fábrica. Y tú ves cosas como que, estás en la fábrica, en las máquinas, las cosas donde ponen... Esas cosas grandes de metales donde ponen los vinos, los licones, en un lugar así fábrica y de pronto en el atajo bailándole a la fábrica. O sea, el niño dio dentro de la fábrica. Y les dan vino. Y les dan tragos, y les dan tragos, y eso. Entonces, todos los contextos diferentes, este... Es muy bonito, dimitivo de un diverso.